vamos a hacer la prueba de la caja transfer ya completamente instalada en el vehículo en este momento estamos en funcionamiento lo pueden ver funcionando cada transfer en funcionamiento y todo el sistema de bombeo en este momento en vivo y en directo desde la truck carga pesada caja transfer completamente funcionando pero en este momento podemos no funcionar lo que es el sistema de bombeo a prueba ahí vemos sistemas de bombeo a prueba ustedes pueden notar los cambios en la caja transfer ahí está completamente funcionando bombeo bombeo